Mar del Plata Mar del Plata tiene esto, tiene estos set naturales de grabación para cada uno de los programas vamos ahora a compartir una nota con nuestros amigos del club amigos del Chevrolet porque Mar del Plata se ve representada por este club en cada encuentro nacional que se realiza para todos los amantes de la marca en este caso sabemos que estuvieron en Jujuy donde se realizó el primer encuentro nacional de la marca entonces cuando volvieron decidimos ir a conversar con quienes representaron a Mar del Plata bueno, linda experiencia espectacular, no solamente la gente que es maravillosa sino el paisaje de por si recorrer nuestro país es único así que nos llevamos amigos, amigos en el alma y las imágenes de un encuentro que fue único bien, y aparte por supuesto, bueno recorriendo el país recorriéndolo entre amigos y ser muy bien recibidos estamos también con Guillermo y bueno, y con Osvaldo bueno, Osvaldo, muy contento después de esta experiencia sí, muy contento Darío la verdad que no había ido nunca para allá me invitó Miguel me dijo, tenés que ir porque es una cosa increíble lo que vas a ver yo digo, bueno, Miguel, digo quiere que la acompañe nada más pero bueno, resulta que fue cierto un recibimiento hermoso nos dieron, una gente hermosa unos paisajes hermosos, como dijo Silvina y ojalá podamos volver el año que viene con Coca ya habíamos adelantado un poquito el tema del viaje Coca estaba realmente muy emocionada y con muchas ganas de compartir también con todos los televidentes lo que vio que fue emocionante y me dijo algo en su momento fue inolvidable, ¿así fue? la verdad que a mi edad me pasó una cosa, un sueño un sueño, aparte la gente una atención, un recibimiento unas personas hermosas hermosas, aparte nunca pensé que íbamos a cosechar montones de amigos también, aparte del viaje y es hermoso nuestro país ojalá tengamos la oportunidad de que la gente que estuvo organizando este encuentro vea la nota y bueno, por supuesto felicitarlos porque ¿fue el primer encuentro que realizaron allá? sí, fue el primer encuentro nacional de Chevrolet que se hizo en Jujuy y fue gente de todas partes del país como se esperaba algo algo que es asombroso ver la organización de estos chicos porque parecería que tuvieron una experiencia de 10 años y era el primer encuentro que hacían o sea que nos encontramos con un grupo humano de amigos allá de Jujuy que se desvivieron se desvivieron por atender no solo a nosotros de Mar del Plata sino al país entero porque fue gente de Salta de Buenos Aires de Rosario de Tucumán de todas partes del país fue un encuentro Chevroletero como decimos que son cosas que el encuentro todavía no terminó no terminó porque todavía sigue en nuestra memoria y nos seguimos acordando cada vez que nos encontramos con Osvaldo con Julio con Roxana que hicimos ese viaje tantas anécdotas que por eso el viaje todavía no terminó sigue tuvimos la posibilidad de hallar de ver a la nieve que nos recibió también la nieve como si si no esto no fuera poco una mañana cuando nos despertamos estaban todos los autos nevados o sea que fue un hecho realmente histórico Silvina estábamos viendo imágenes también de este encuentro más que encuentro fue una fiesta fue una fiesta realmente una fiesta porque en el momento de la cena llegamos todos y cuando íbamos a abonar nos decían no pase en pase que después arreglamos y antes de cenar nos dieron la noticia que el club de Jujuy nos invitaba a todos hubo baile hoy se bailó el carnavalito lo tradicional ¿no? de allá de Jujuy hubo sorteos premios así que ¿qué más podemos pedir? seguro Osvaldo ¿el motor se la bancó? vos sabés que yo le tenía miedo de ir porque nunca había hecho un viaje tan largo nosotros después nos separamos con Miguel y el otro grupo pero nosotros hicimos 5.120 kilómetros 17 años a gas no sé no lo abrí nunca ese motor este y gastó medio litro de aceite el viernes antes nosotros salimos el domingo el viernes este con Bocha le hicimos botadores fijos cambiamos retenes regulamos válvulas y salimos este pero ni ni me imaginaba eso yo la verdad que tenía un poco de miedo pero ahora pongo marcha y me voy a cualquier lado si la verdad que eso habla muy bien de la marca y ahí es cuando se entiende un poquito el amor que ustedes tienen por la marca ¿no? ¿se eligió un padrino allá? si un padrino que tiene un gran corazón y es Miguel Coaglarela es una hermosa persona y yo pienso que bien merecido está bueno buena representación tuvo Mar del Plata entonces si si este que nos nombraran padrino es un honor es una de las cosas más lindas que me pasó este año que me nombraron padrino del club amigos del Chevrolet de Jujuy también tuve la suerte de bueno de como lo van a ver en las imágenes quemar un poco de goma con la Chevy allá con la sinfonía del 6 cilindro este y bueno realmente estamos muy contentos quemar un poco de goma dice humildemente Miguel cuando uno tiene la posibilidad de ver ese video donde en un momento queda toda gris la pantalla no es un problema de un defecto de cámara sino que bueno son las gomas esparcidas por el aire gente queremos agradecerle por su nota nos alegramos que hayan disfrutado y por supuesto en nombre de todo Mar del Plata que este club amigos del Chevrolet de Mar del Plata represente a Mar del Plata de tal manera seguramente es un gusto para todos muchísimas gracias gracias y bueno sé que los chicos de Jujuy ya están todos organizando para venir a Mar del Plata al encuentro nacional de Chevrolet el primer fin de semana de febrero así que por supuesto los vamos a estar esperando no solamente a Jujuy sino al país entero acá en Mar del Plata para el encuentro nacional que se hace el primer fin de semana de febrero Miguel muchas gracias chao Darío gracias Silvina bueno como siempre gracias por tu tiempo ojalá hayan disfrutado bueno en buena compañía de familia ¿no? con la familia por sobre todas las cosas y aparte quería agregar que la gente de Jujuy está muy emocionada con este evento porque la mayoría no conoce el mar entonces quieren venir a conocer el mar y para ellos es algo muy importante así que bueno los estaremos recibiendo no solamente a Jujuy a todo el país con los brazos abiertos como siempre gracias Osvaldo el motor sigue sin ser abierto sin ser abierto va a seguir por muchos años más dejame Darío agradecerte a vos a tu camarógrafo mandarle un abrazo grande a la gente de Jujuy y también agradecerle a Fabio y a la señora que viajó con nosotros a Catalino Catalina a Julio y a Rosana gracias a todos y ojalá que nos podamos ver el año que viene en Jujuy seguramente y también en febrero aquí en Mar del Plata ¿no Coca? si más vale ¿cómo? vamos a estar esperándolo el club amigos del Chevrolet lo invita a participar de las reuniones de todos los primeros domingos de cada mes en Parque Camet compartir anécdotas disfrutar de buenos momentos hacerlo entre amigos y en familia club amigos del Chevrolet Mar del Plata hacete socio y formá parte de todas las actividades